Música Municipios en donde gobierna la derecha son un desastre total, así lo poseó el gobernador del estado de Aragua Tarek, el Aysamia, a través de su cuenta en Twitter, arroba Tarek Pesú. Luego de que el general Víctor Flores Urbina, presidente del Instituto Autónomo para el Desarrollo de Mario Briseño Iragorri, introdujera ante el Tribunal Supremo de Justicia la interposición de recursos de amparo contra el alcalde Delson Guárate por la grave situación de insalubridad que viven los habitantes de este municipio. El primer mandatario regional de igual forma escribió, el pueblo del municipio Mario Briseño Iragorri introdujo medidas judiciales en contra del vago e incapaz alcalde para que recoja la basura. Asimismo, prosiguió y afirmó, esperemos que el TSJ declare admisible el recurso y obligue al incapaz alcalde de Etiqueta MBI recoger la basura en su municipio. Más temprano que tarde, el vago e incapaz alcalde de Etiqueta MBI tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Etiqueta, así gobierna la derecha, son un desastre. El AISAMI también aprovechó y felicitó a arroba víctor fpsuv y a todos nuestros concejales de Mario Briseño Iragorri por estar al frente de las necesidades del pueblo.